¡Hola, hola traders! Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Por si no nos conoces, que sepas que curso-trading.com es una web en la que ofrezco un curso gratuito para aprender Day Trading de acciones americanas. Además, si ves aquí debajo, leerás que ahora mismo he abierto un sorteo que he lanzado para los suscriptores de mi canal de YouTube, en el que ofrezco como premio a ganador un curso de trading y una cuenta real para operar acciones americanas tal y como lo hago yo en mis directos. ¿Por qué? Mi canal de YouTube es el único que retransmite todos los días en directo mi sesión de Day Trading de la primera media hora de mercado de Wall Street de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York, y retransmite en directo mi sesión de trading de acciones americanas de Wall Street con mi cuenta real. Si no conoces y nunca has participado en estos directos, da igual que sepas de trading, que no sepas de trading, que hagas trading de otros mercados. Te aseguro que si te conectas a mi directo diario, te va a encantar, vas a aprender y vas a formar parte de una gran comunidad que se está creando alrededor del canal. Ya somos más de 1.200 traders suscritos, en todos los directos se conectan todos los días un montón de personas que operan otros mercados, pero da igual porque compartimos las noticias, los momentos claves de la sesión. Está francamente bien, de verdad que te invito a que te suscribas al canal. Y también que veas aquí abajo en la descripción de este vídeo cómo puedes hacer el curso gratuito que ofrezco en mi web, además con descuentos para usar esta plataforma si quieres, o conectar un servicio de audio mercado, que son noticias habladas en castellano, que yo las dejo siempre abiertas cuando me voy, incluso también te regalo dos libros, en fin, todo el contenido gratuito, porque lo que quiero es fomentar e impulsar en la web y el canal, ¿vale? Y además, aquí debajo en esta descripción también vas a ver las instrucciones para poder participar en ese sorteo que te he comentado al principio del vídeo, de un curso de trading totalmente gratuito y también te ofrezco, ofrezco al ganador, una cuenta real para operar acciones americanas tal y como lo hago yo. Bien, dicho esto, quiero compartir en este vídeo, este vídeo lo grabo porque quiero hacer un resumen, un resumen muy sintetizado de lo que es el curso de trading que ofrezco de forma gratuita en la web y con el objetivo de ubicarte un poco, porque esto del trading yo creo que sabes, si te interesa, habrás leído muchísimo sobre trading, habrás visto muchísimos vídeos de otros traders, que así fue como empecé yo y quizás te agobie, ¿no? Yo creo que por ahí pasamos, por esa etapa pasamos todos, verás, yo llevo cuatro años en el mundo del trading, yo empecé hace cuatro años y aprendí de... hice un par de cursos, vi un montón de vídeos en YouTube de otros traders, leí un montón y la verdad es que fueron tres años bastante duros para mí porque no conseguía ser consistente, me fundía las cuentas en dos semanas, en tres semanas, era una auténtica locura. Lo dejé un año y durante un año estuve off y me dediqué a lanzar otros proyectos online que me gusta, me gusta mucho, yo tengo un trabajo por cuenta ajena, pero me gusta mucho lanzar proyectos online, ¿vale? Es mi pasión, mi hobby y todo el tiempo libre que tengo lo dedico a eso. Y lo que hice fue dejarlo durante un año y me dediqué a lanzar otros proyectos, escribí los dos libros en los que cuento dos historias personales reales, que son los que regalo con el curso, si te escribes el curso, ahí los podrás ver, dos libros en PDF, que para ti son gratis, aunque los vendo en Amazon, en Amazon están puestos a la venta por tres dólares o por cuatro dólares y dos dólares o algo así, pero bueno, evidentemente a ti si te suscribes, pues son gratuitos. Y volví en junio de 2018 lanzando... quería volver al trading y quería hacer converger un poco mi pasión por el mundo online y el trading. Entonces me ocurrió lanzar una web que se llama curso-trading.com. Digo, bueno, voy a ver si de esta forma soy capaz de volver al mundo del trading y de una forma un poco más seria. Por eso comencé con la web, comencé a grabar mis sesiones con una cuenta demo, las subí al canal, luego empecé a hacerlo en directo porque no tenía tiempo de grabarlo en diferido, luego editar el vídeo y subirlo. Entonces todo esto lo veréis en la evolución de los vídeos del canal, como al principio yo operaba en diferido, luego lo subía, luego puse mi cara, luego operé en directo, luego... y ya lo último que he hecho ha sido operar con mi cuenta real directamente, ¿vale? La verdad es que el canal ha evolucionado muchísimo y se nota que ha sido muy bien acogido por todos vosotros, por los suscriptores y por las nuevas personas que llegáis al canal, porque realmente no hay ningún canal, como os digo, que haga trading en directo todos los días en castellano con una cuenta real en acciones americanas. Hay canales que hacen lo mismo que hago yo en inglés, pero en castellano no hay ninguno. Así que bueno, si te gusta este contenido, aprovecha y suscríbete porque yo creo que te va a molar, te va a molar y sobre todo formar parte de esta comunidad que se está creando, que es francamente muy, muy interesante, ¿vale? Bien, como te decía, en este vídeo lo que quiero es dar una clase de trading, una clase maestra, no porque yo sea un pro, sino porque no lo soy, sino porque es una clase maestra en la que voy a intentar sintetizar y ubicarte un poco en este gran mundo del trading desde mi humilde experiencia, ¿vale? Verás, en el curso, y voy a hacer uso del índice del curso que vas a poder hacer si te suscribes en curso-trading.com, verás. Esa es la web y este es el índice del curso, ¿vale? Empieza, son 17 capítulos, todos ellos están compuestos por uno o dos vídeos, en los que el primero es la presentación, luego la presentación del curso, lo que hago es hablar del curso, de qué va este curso de trading de acciones americanas, ahí cuento un poco mi historia, quién soy y por qué he hecho ese curso y lo comparto en mi web. A ver, lo he hecho para compartir la experiencia que llevo acumulada, no como un pro, pero sí como una persona que como tú quiere comenzar y de una forma honesta pues te cuento lo que me pasó y también lo que estoy haciendo ahora, que es esto que estás viendo, ¿vale? Este primer capítulo es de introducción, simplemente. En el segundo capítulo comparto con vosotros una reflexión que yo imagino que también os habréis hecho vosotros, ¿no? Si veis ganar a un montón de traders pro que hacen un montón de pasta al día o a la semana con su trading, no sé qué tal, pues claro, diréis, joder, pero esto es una forma de vida, esto es una forma que yo tengo de ganar dinero en mi casa, delante de mi ordenador y ya está, y no tengo ni que salir a la calle a buscar clientes, ni que invertir en publicidad, ni nada de nada, o sea, es algo como bastante idílico, ¿no? Es algo que dices, wow, está cojonudo. Bueno, a ver, en este punto, por eso lo incluyo dentro del curso, hago referencia a si se puede vivir del trading o no, y ahí lo reflexiono y lo comparto un poco más, un poco, lo hago un poco más extenso que ahora, porque claro, parece muy atractivo, ¿no? Veréis, hay muchos traders pro que, bueno, que dicen vivir del trading, ¿vale? Muchos de ellos lo hacen, no todos, pero luego tienen un proyecto así como el mío, pero ellos venden cursos a saco, son traders y además lo veréis porque invierten mucho en publicidad, hacen un montón de anuncios, están por todos lados y lo que hacen es vender cursos, básicamente un curso de trading o cursos de trading de distintos niveles para también tener otra fuente de ingresos. Hay algunos que son vendehumo, a los que yo nunca he visto operar, ¿vale? Hay otros que sí he visto operar, porque lo ponen en su canal de YouTube y en sus vídeos, y bueno, pues están ahí, ¿vale? No he visto a ninguno que opere todos los días y que lo comparta en directo, eso sí que no lo he visto nunca, ¿vale? Por lo menos en castellano. Entonces, al final todo esto, pues te hace pensar y dudar. Y oye, yo dudé realmente, digo, pero todo esto es verdad, o sea, ¿de verdad que aquí hay personas que pueden ganar dinero? Bueno, pues hay una estadística, en el curso digo que es de un 95% de personas que entran aquí y pierden, ¿vale? Pero a día de hoy, como consecuencia de la nueva regulación ESMA, pues ahora obligan a los brokers a poner en su pie de página qué porcentaje de clientes pierden el dinero cuando operan con sus productos derivados, con sus productos financieros y hacen trading con ellos, ¿no? Y los números, ahora sí os digo que ya de una forma bastante realista, no es un 95% de las personas que pierden, sino está en torno al 80-85% de las personas que pierden su dinero. O sea, ¿sabéis por qué? Porque mirad, el trading, o sea, Internet ha democratizado un montón de cosas, yo creo que esto lo sabemos, ha democratizado el acceso a un montón de información y a un montón de servicios que antes solamente estaban disponibles para algunos sectores muy privilegiados. Uno de ellos ha sido el de las finanzas y el trading ha sido una forma directa de llegar, todos los productos que se comercializan y se han desarrollado y se desarrollan a través de este mundo están diseñados para llegar al gran público, para llegar a nosotros, a personas como tú y como yo que están viendo esto y dicen, joder, si esto es tan fácil, yo abrí una gráfica, me estudio una estrategia, se cruzan dos medias, le doy a comprar o a vender y gano dinero, ¿no? Pues lo que nos quieren hacer creer es generar esa falsa expectativa positiva de éxito, de riqueza, de dinero, de libertad financiera y realmente esto no es así. Que sepáis que el trading en general, en su conjunto, está diseñado para hacernos perder dinero, ¿vale? A nosotros, al gran público, a nosotros. O sea, si entras en este mundo, ten por seguro que tienes entre un 80 y un 85% de probabilidades de perder tu dinero. Esto es muy importante. Bueno, todo esto es lo que desarrollo dentro de ese segundo capítulo, ¿vale? ¿Qué es el de trading? Por supuesto, hay que empezar desde el principio, ¿no? Como dijo aquel, como dijo aquel. Hay que empezar describiendo qué es el trading, qué tipo, qué es eso de hacer trading, de comprar y vender, qué, acciones, materias primas, índices, divisas, criptodivisas, criptomonedas, ¿qué es el de trading? ¿Vale? ¿Y qué tipos de trading hay? Y por supuesto, ¿qué tipos de trader hay? Aquí reflexiono, comparto contigo y te explico lo que es el trading, lo que es el de trading, lo que es el scalping, el de trading, el swing trading, lo que son los inversores a largo plazo, ¿qué tipo de traders hay? ¿Tú cómo sabes tú cuál, qué tipo de trading te puede interesar más? Te ayudo a responder a esas preguntas. Ya, yo quiero empezar, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pues depende del tiempo, depende del capital, depende de tu personalidad, ¿vale? Pues eso te va a definir como trader y eso es lo que también te ayudo a responder en ese tercer módulo del curso que es qué es el de trading. Luego hablo de los mercados financieros, claro. Claro que hay que hablar de los mercados financieros, porque si estás empezando en este mundo, te habrá pasado como me pasó a mí, que lees mucha información, ves un montón de vídeos, incluso lees un montón de libros y dices, ¿por dónde empiezo? Empiezo por Forex, empiezo por materias primas, por el oro, por ejemplo, por el petróleo, empiezo por índices, por el DAX, por el IBEX, por el SP500, por el SP Mini, por el Nasdaq, empiezo por acciones de algún país, por ejemplo españolas, por acciones americanas, es enorme. Pero es que estos activos que yo te he nombrado, luego tienen instrumentos para operarlos. Es decir, yo tomé la decisión de operar acciones y lo puedo operar al contado con CFDs o con opciones, incluso con futuros. Yo puedo operar Forex y lo puedo operar de muchas formas, con opciones binarias, con CFDs, con opciones digitales y otros instrumentos. Con las materias primas pasa igual y con los índices igual. Es decir, que no basta con que tú sepas qué mercados financieros hay, porque si tú quieres invertir en índices, porque has visto a alguien que invierte en el DAX, que es el índice alemán, una cosa es que tú quieras invertir en índices, pero luego, ¿cómo inviertes en índices? ¿Con qué instrumentos? ¿Con CFDs? ¿Con futuros? ¿Cómo? Bueno, pues eso es lo que comparto y desarrollo un poco más dentro de ese capítulo de los mercados financieros. Luego, en el capítulo 5, hablo de qué necesito para hacer trading. Claro, ¿qué necesitas para hacer trading? Necesitas tiempo, necesitas un entorno con el que puedas trabajar, un equipo, necesitas quizás te sirva un portátil, quizás un portátil y un monitor, quizás un portátil y dos monitores, o un equipo de sobremesa y dos monitores, tu tiempo, tu espacio, tu concentración. Para hacer trading es muy importante estar concentrado, tener paciencia, hacer uso de una buena concentración y, sobre todo, trabajar una muy buena disciplina, que esto lo hablaremos más adelante, ¿vale? Hablamos en el capítulo 6 sobre análisis técnico e indicadores. Doy nociones sobre lo que es análisis técnico e indicadores, de los más habituales dentro de este mundo. El análisis técnico es infinito, hay infinidad de libros, infinidad de cursos online, de vídeos de YouTube en los que vas a poder aprender análisis técnico si quieres. Yo no soy un experto de análisis técnico, pero sí sé los patrones básicos y cómo usarlo, ¿vale? Cómo usar los indicadores básicos. Análisis técnico e indicadores barra chartismo, porque una cosa es el análisis técnico he entendido cómo analizar un gráfico interpretando el comportamiento de algunos indicadores y o osciladores. Y luego hay otra rama que analiza más el gráfico buscando figuras, buscando patrones. En el gráfico eso se llama análisis chartista, ¿vale? De eso también hablo un poquito aquí. No profundizo mucho porque no soy un experto y de igual modo que también hablo de los patrones de velas, ¿vale? Los patrones de velas son las velas, sabéis que un gráfico se puede ver de varias formas, esto también lo cuento en el curso, y la forma más habitual de verla es con velas japonesas, que son como esos rectangulitos que habéis visto, con una serie de, a veces con palos, que se llaman espigas, bueno, se llaman de muchas formas. Bueno, pues todo ese conjunto de velas, cada dos o tres velas, hay patrones de velas. Es decir, definen patrones que usan los sistemas automáticos y los traders pro, y no tan pro, de forma manual para identificarlos y así decidir si entrar al mercado de una forma u otra, ¿vale? Bueno, pues esto lo menciono aquí, pero no desarrollo mucho ese tema aquí porque, como te digo, es un curso inicial, básico, pero sí te doy ese empujón para que digas, oye, mira, que sepas que esto es el análisis técnico, estos son los indicadores y una forma de interpretarlo muy sencilla, esto es el chartismo y estos son los patrones de velas, ¿vale? Pero a partir de ahí tú ya puedes desarrollar e investigar lo que quieras buscando por internet artículos, libros y vídeos en YouTube que hay infinidad, porque son temas inmensos, ¿vale? Inmensos y que se suelen aplicar casi casi por igual a cualquier mercado, ¿vale? O sea, eso es como si vas a estudiar matemáticas, tienes que saber sumar, multiplicar, dividir, hacer operaciones aritméticas, pues esto es algo así, ¿no? El análisis técnico del chartista y los patrones de velas, pues esto es algo que se empieza a estudiar pero que sigues estudiando siempre, 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 para ir conociéndolo un poco más, porque es enorme e infinito, ¿vale? Luego hablo de lo que es el buy power. El buy power es un concepto parecido al apalancamiento, yo lo uso en mi plataforma y ahora os lo voy a enseñar aquí en este vídeo, que es el poder de compra, el poder de... o el capital con el que yo puedo entrar a mercado, ¿vale? Yo esto lo explico aquí, también explico cómo podéis usar mi plataforma para operar acciones como lo hago yo en mis sesiones en directo, si os interesa y además si os suscribís al curso, y aquí también en la descripción de este vídeo tendréis un 10% de descuento si queréis usar esta plataforma que uso yo y abrir una cuenta real, ¿vale? Aunque sabéis que ahora tengo un sorteo abierto, que también está la información aquí debajo, en la que la podéis conseguir gratis si queréis, ¿vale? Lotes y tipos de órdenes, aquí ya hablo un poco más de mi operativa, de mi estrategia y de mi plataforma, que es un lote de acciones y los tipos de órdenes que yo puedo lanzar a mercado, ¿vale? Pues la limit, una orden a mercado, una orden limit, un market, un stop limit, un stop loss, un trailing stop, un trailing stop se puede poner de varias formas, ¿no? En porcentaje o directamente en valor, en valor nominal, esto es lo que explico un poco ahí. ¿Qué es la profundidad de mercado? ¿Qué es la que componen el level 2 y el task? Esto para mí es muy importante, si habéis visto en mis vídeos, porque yo sin esto no sé operar. Entonces, el mercado americano, yo decidí, y esto también lo he contado en el vídeo, decidí operar acciones americanas porque me parece un mercado bastante honesto. Y aquí abro un paréntesis. A ver, todos los mercados financieros están manipulados, absolutamente todos. Están manipulados no de malas formas, sino de buenas formas. ¿Quién manipula las cosas? ¿Quién tiene poder de manipulación? Y suelen ser lo que se llaman las manos fuertes, que son las grandes instituciones y los bancos, fundamentalmente. Que lo manipulan quiere decir que ellos saben, ellos son los que dominan la tendencia, los que definen la tendencia de un activo. Lo hacen en todos los mercados. Da igual que sean acciones, forex, materias primas, índices, da exactamente igual. Siempre se manipulan, ¿vale? Pero dentro de esa manipulación, y una vez que tú entiendes que esto es así, que está manipulado, pues tú tienes que buscar ese mercado que te dé la confianza. Tienes que buscar un mercado regulado, tienes que buscar un mercado que te dé información real, en tiempo real, objetiva, de qué está pasando con el volumen de las operaciones y cuál es la intención de los compradores y los vendedores. Eso es el level 2 y el TAS. Ahora os lo voy a explicar en mi plataforma, para que lo veáis, pero eso es lo que explico aquí. Y explico qué es y cómo se usa para, para, cómo la uso yo en mi estrategia. Yo uso una estrategia de breakdown, que es muy sencilla, es extremadamente fácil, pero no es mágica, ¿vale? Hay que entrenarla, hay que entrenar tu cabeza siempre, todos los días, en el mercado, en el mercado y hacer siempre lo mismo para conseguir dominar una estrategia. Yo eso es lo que estoy haciendo ahora con mi cuenta real, en directo, y bueno, poco a poco lo voy consiguiendo, ¿vale? Plataformas para hacer retrading, también hago un repaso en el capítulo 10 de las distintas plataformas que hay para hacer retrading de acciones americanas, ¿vale? Yo llevo, como te decía, cuatro años en esto y he pasado por varias, por lo menos por cuatro. Cada una es distinta, tiene sus pros y sus contras y eso es lo que analizo aquí, ¿vale? ¿Qué es una cuenta fundada? Una cuenta fundada es la cuenta que tengo yo para poder operar con mi plataforma y este es el descuento que os ofrezco. Si queréis un 10% para usar mi plataforma, lo que tenéis que hacer es hacer clic en un enlace que hay ahí o escribidme un correo, me lo decís y os explicaré qué es esto de la cuenta fundada, contraenet y todo eso. Eso lo explico aquí dentro, ¿vale? Configuración de la plataforma TFS. La plataforma TFS es la plataforma que yo uso para hacer trading, que ahora vamos a ver. Y en este vídeo de este capítulo, en el capítulo 12, explico cómo se configura paso por paso desde cero la plataforma. Este es el vídeo más valorado por todos los alumnos que han hecho el curso, ¿vale? Porque realmente está muy bien. Hay mucha información de TFS en inglés, pero en castellano no. Y esto la verdad es que les ha gustado bastante. Luego también, por supuesto, si tenéis alguna duda me podéis escribir un correo y yo os responderé encantado, ¿vale? Luego hablo también sobre lo que debería ser una buena gestión del riesgo, sobre la psicología del trading. Esto es un capítulo bastante, bastante importante. Al final, el trading es fácil de hacer, pero es facilísimo de hacer trading. Pero es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Solo un 15% de personas aproximadamente consiguen ser consistentes. Es decir, operar, operar, operar y al final terminar en positivo y ser consistente, ¿vale? Ahí hablo un poco de eso, en la psicología del trading. Estrategias para hacer day trading. Hablo de alguna estrategia y sobre todo de la mía, que es la que explico y comparto con vosotros de una forma clara. Películas para traders. Un buen capítulo también, aunque también he grabado algún vídeo en YouTube. Lo he subido al canal, hablando de varias películas que deberíais ver si os gusta el mundo del trading. La verdad es que está muy bien este módulo también. Y por último, un repaso de módulos y ejemplos de sesiones anteriores de day trading, ¿vale? Es el capítulo 17, que está compuesto por 9 submódulos, que aunque no tengan un enlace, que sepáis que todos estos están ya dentro del vídeo. Porque algún alumno me decía, oye, pero veo que tienen el enlace en todos, pero le falta el enlace al 17.1, al 17.2. No, 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 pero es que está todo metido al 17. Todo dentro del 17, pero hay varios vídeos. Y ahí veréis todos esos módulos desarrollados, ¿vale? Y por último, os invito a que os suscribáis a mi canal de YouTube, de Facebook e Instagram, para que veáis cómo evoluciona el canal. Y por supuesto, para que aprendáis, porque eso es lo que hacemos todos los días. Bueno, traders, pues esta es mi plataforma TFS. Esta es la que yo uso para hacer trading en mis sesiones en directo. Es una plataforma, bueno, yo la uso, porque yo pagué un curso con Traenet, que es una academia online. Y al pagar uno de esos cursos, y ese es el descuento que os ofrezco, te dan material en inglés para aprender de trading. Y también te dan acceso a una cuenta fundada, que es esto que yo estoy usando. Una cuenta fundada es una cuenta. Yo, por ejemplo, estoy usando el programa Student de Traenet, que consiste, tiene un coste de 3.000 dólares, ¿vale? Pero si lo hacéis a través mía, es decir, si usáis el enlace del descuento que veis aquí debajo, o me escribís un email y me decís, si me escribís un email a P Martínez, está en la web, ¿vale? Pero es pmartínez arroba curso-trading.com y me mandáis vuestro nombre, apellidos, país de residencia y teléfono, yo os pongo en contacto con Traenet y al ir a través mía os hará un 10% de descuento. Esto es así porque yo soy afiliado. O sea, Traenet tiene un programa de afiliados a través del cual premian a los afiliados con un porcentaje de descuento sobre sus productos. Y yo me llevo una pequeña comisión de eso, ¿vale? Es un programa de afiliados como el que puede tener eBay, Amazon o cualquier otro. Son programas de afiliados en los que la marca, en este caso Traenet, ofrece a afiliados como yo, ¿vale? Personas que tienen una web o tienen un canal de YouTube, ofrecen... Le dicen, mira, forma parte de mis programas de afiliados, tú ofrece a tus usuarios y a tu comunidad, ofrece un descuento, ¿vale? Ellos van a salir ganando y tú, como afiliado, te llevas una pequeña comisión de la venta, de esa venta solo, no luego de las operaciones ni de nada. O sea, es un programa como el de Amazon y el de eBay y el de otras cientos de webs, ¿vale? Entonces, por ese motivo yo os puedo ofrecer ese descuento. Si hacéis clic en el enlace de aquí debajo o suscribís al curso gratuito, también vais a obtener el descuento, si seguís las instrucciones o me escribís un email y ya está. Es importante que si vais a hacer esto no os hayáis suscrito antes a Traenet, porque si ya le habéis dado vuestro email a Traenet, aunque luego me lo digáis a mí y yo os ponga en contacto, Traenet va a decir, oye, no, es que esta persona ya se registró con nosotros antes, ¿vale? Entonces, Pablo, no le podemos ofrecer el descuento que tú les ofreces como afiliado, ¿vale? Es decir, que antes de hacer nada con Traenet, por favor, decídmelo a mí, porque así os podré ofrecer ese 10% de descuento y vosotros os podéis aprovechar de él. Pues como os decía, disculpad por la tos, pues como os decía, yo estoy usando una cuenta fundada de Traenet, que es esta, del programa Student. Esta cuenta tiene unas características que son las siguientes. Mira, tiene un coste de 3.000 dólares, yo me la abro y me la abro con 3.000 dólares. Y ellos me dan un buy power de 80.000 dólares, es decir, yo puedo comprar acciones por un valor de 80.000 dólares, me dan un 75% de las ganancias que yo haga mayores de 80.000 dólares, es decir, si yo el primer mes lo termino con 81.000 dólares, pues yo me llevaré el 75% de esos 1.000 dólares de más que he ganado yo, operando con esos 80.000 de base, ¿vale? Ellos me dan 80.000 de buy power, la base, y yo a partir de ahí opero. Si gano, pues me dan el 75% de mis ganancias al mes. Si pierdo, pues no me dan nada. Y además me dicen, puedes tener pérdidas hasta un máximo de 4.000 dólares. Si tú llegas a 4.000 dólares de pérdidas, es decir, que la cuenta la llevas de 80.000 a 76.000 dólares, en ese instante te cerramos la cuenta y no puede volver a operar. Esas son las condiciones de una cuenta fundada. Es una cuenta fundada porque te permiten operar con su dinero, ¿vale? Y a cambio ellos se llevan un porcentaje de tus ganancias. Es una forma correcta de empezar en este mundo, por lo menos para mí. Yo siempre lo he dicho, TFS, que es esta plataforma, es un clon de otra profesional, que se llama Colmex Pro. Esta plataforma es fantásticamente buena, me encanta, y para mí es la mejor de todas las que he probado. Eso sí os lo puedo decir. Y es una forma muy sana, yo creo que con poco riesgo, ¿vale? De comenzar en este mundo del day trading. Yo he hablado de la programa Student de Traenet, pero pensad que tienen otros programas. Tienen un programa inferior que se llama programa Intro, que tiene un coste de 500 dólares, pero si lo hacéis a través mía, insisto, os daré un 10% de descuento. Ese programa Intro te ofrece una cuenta fundada por 500 dólares, que si lo hacéis a través mía costará 450 dólares, con un buy power de 14.000 dólares para operar. Tú te llevas el 70% de los beneficios que consigas de más de esos 14.000 dólares, y tienes un límite de pérdida de 700 dólares, ¿vale? Es decir, si tú llevas la cuenta a 700 dólares menos, de a 13.700, pues entonces te cerrarán la cuenta y no podrás operar más, ¿vale? Insisto, todo esto lo explico en el curso, y también tenéis mi email para poder preguntarme lo que queráis, ¿vale? Si os interesa. Bueno, pues esta es la plataforma TFS que yo uso para hacer trading. Entonces, imaginemos que habéis leído, habéis visto un montón de libros, de vídeos, de páginas web sobre trading, y al final llegáis aquí, ¿no? Llegáis, decidís, decidís hacer trading de acciones americanas, como lo hago yo, y decidís usar TFS, que es esta plataforma. Bueno, pues esta plataforma, os voy a explicar un poco cómo lo hago yo todos los días. Yo todos los días, o sea, yo no tengo tiempo, yo soy trabajador por cuenta ajena, como os he dicho, y no puedo estar todo el día pendiente de las noticias, ni de los mercados financieros, porque eso es una auténtica locura, y además que yo no lo puedo hacer, ¿vale? Por ese motivo, he desarrollado una forma de hacer trading que a mí me gusta, me permite hacerlo con el tiempo del que dispongo, y veréis que es extremadamente sencilla de hacer, por lo menos es el concepto, veréis. Yo tengo aquí la plataforma configurada, esta plataforma está compuesta por varios tipos de ventana, cada una de ellas ofrece información distinta, pero yo creo que lo más evidente que se ve aquí son los gráficos, ¿no? Pues son los gráficos en los que tú ves el valor de un activo. Por ejemplo, Facebook, vamos a hablar de la acción de Facebook, vamos a poner también el pre-market, para que lo veáis, ¿vale? Bueno, esto es Facebook en pre-market, al cierre de ayer. Pues esta es la acción de Facebook del 22 de febrero hasta día de hoy, ¿vale? Y esto es el gráfico, le podéis hacer más o menos zoom, estas son las velas japonesas que yo os decía, y esta es la evolución de la acción durante la última sesión, la sesión del viernes, ¿vale? Yo estoy grabando este vídeo en domingo, por eso hablo del viernes, ¿vale? Y no hay mercado ahora, el mercado evidentemente ahora está cerrado. Entonces, yo lo que hago es, la plataforma me da herramientas para poder definir mi, preparar mi sesión, ¿no? Una de ellas es esta ventana que veis aquí, que está genial. Esta ventana se llama Top 20 de Stocks, ¿vale? Una Stocks es una acción y me da el Top 20 de las acciones que se pueden operar en Wall Street y además me las divide en los dos mercados de Wall Street, ¿vale? Que son el Nasdaq, que es el mercado tecnológico, y el Nise, que es el mercado que no es tecnológico, por decirlo así. El Nasdaq es el tecnológico y el Nise, que son las siglas de New York Stock Exchange, ¿vale? Fue el primer mercado que abrió Wall Street. El Nise está compuesto por otro submercado, ¿vale? Porque lo compró, se llama Amex, pero Amex y Nise, pues componen Nise y ya está. O sea, eso es el Nise. Por lo tanto, a mí esta ventana del Top 20 me da siempre, en tiempo real, desde dos horas antes de que abra el mercado, yo puedo abrir mi plataforma. El mercado, sabéis que abre de 9 y media de la mañana, hora local de Nueva York, ¿vale? Abre a las 9 y media de la mañana, hora local de Nueva York y cierra a las 4 de la tarde, hora local de Nueva York. Lo que pasa es que abre al gran público, pero hay una hora y media antes de mercado que se llama pre-market. No sé si es una hora y media o dos horas, creo que es una hora y media, antes de que abra oficialmente. Es decir, y eso es lo que se llama pre-market, que permite a grandes instituciones y brokers que estén utilizados para ello, poder operar antes de que abra el mercado oficialmente. Yo no, yo solamente puedo operar a partir de las 9 y media que es cuando abre oficialmente el mercado. Pero el pre-market es eso, yo también lo explico en el curso. El pre-market es esa hora y media previa a que abra el mercado en el que ya se permiten hacer compra-venta de acciones y ya hay un montón de inversores y de traders que están haciendo operaciones, ¿vale? Entonces, por eso, esta ventana es de una hora y media o dos horas antes de que abra el mercado. Si yo abro esta plataforma, ya veo que esto se mueve, ¿vale? Porque estamos en pre-market. Entonces, la plataforma te dice, oye, mira Pablo, ahora que estamos en pre-market, estas son las 20 acciones más activas del Nasdaq, ¿vale? Las ganadoras del Nasdaq y las perdedoras del Nasdaq, ¿vale? Está muy bien esta clasificación porque las activas yo voy a atacar siempre las acciones que más volumen tenga, ¿vale? Yo hago day trading y además hago scalping, que es hacer operaciones muy rápidas en segundos, ¿vale? Y yo quiero ver cada día de las 8000 acciones que creo que hay entre Nasdaq y Nise, 8000 acciones, imaginaros, ¿vale? Yo no tengo tiempo de verlas todas ni de analizarlas todas. Yo me voy a esta ventana y esta ventana me da las más activas. Las activas son las que más se están moviendo, las que más volumen de operaciones tienen ahora. O sea, en este instante, cuando yo estoy viendo esto, estas son las 20 acciones que más volumen tienen en este instante, que más operaciones de compra-venta están cruzando en este momento. O sea, fijaos, la información es valiosísima. Luego me dice las ganadoras, las 20 que más están subiendo durante la sesión y las perdedoras, ¿vale? Dentro de las activas, evidente, o sea, aquí hablamos de ganadoras y perdedoras, pero dentro de las activas hay de todo, hay ganadoras y perdedoras, claro. Aquí no, en las activas no me dicen cuáles son las mejores ganadoras o cuáles son las mejores perdedoras, no. En las activas son, de las ganadoras y las perdedoras, cuáles son las que más volumen de operaciones tienen. Esas son las que, teóricamente, más se van a mover durante la sesión. Y eso es muy importante, ¿vale? Que tengamos identificado ese tipo de acciones. Y luego hace lo mismo con el NICE, ¿vale? Que son activas del NICE, ganadoras del NICE y perdedoras del NICE. Eso es, eso es. Es igual que el Nasdaq, pero para el NICE. Bueno, pues esta ventana es cojonuda. Si habéis visto mis sesiones, yo siempre vengo como 10 minutos antes de que arranque la sesión y vengo sin tiempo. Yo no puedo hacer análisis previo, ni puedo hacer nada porque no tengo tiempo, ¿vale? Entonces lo que hago es decir, bueno, hola traders, hola, hola traders, ¿qué tal? Bienvenido, no sé qué, tal. Entonces, venga, vamos a ver, vamos a buscar las acciones perdedoras las más interesantes que puedan haber hoy, ¿no? Yo solamente opero, y esto también lo explico en el curso, operaciones, acciones, mejor dicho, bajistas, ¿vale? Yo, mi estrategia es muy sencilla, es una estrategia de breakdown. Yo miro que el precio esté cerca de un nivel de precio que es el punto cero o el punto cincuenta y primero veo que la acción sea perdedora, ¿vale? Por lo tanto, yo solamente repaso las perdedoras del Nasdaq, las perdedoras del Nasdaq y las perdedoras del NICE. Yo cuando abro una sesión de day trading, siempre estoy así, con la tecla, viendo acciones. Entonces, lo que hago es, cuando llego a una acción, digo, oye, el precio, el precio está cerca del punto cero o del punto cincuenta del nominal, es decir, aquí está en el doce ochenta, como veis, pues no, no me interesa, ¿vale? Entonces sigo, 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 y digo, oye, esta acción, el precio está cerca del punto cero o del punto cero, sí, parece que se está acercando, ¿vale? Entonces, si está cerca del punto cero cero o del punto cincuenta, sería del veintitrés cincuenta o del veintitrés cero cero en este caso, pues lo siguiente que voy a ver es si hay presión compradora en el BID, ¿vale? Esto de la presión compradora es la intención que tienen los compradores de comprar ese activo, ¿vale? Esto lo explico también en el curso. Entonces, existe una manera de identificar un posible breakdown, que es esa rotura de precio, de ese nivel de precio, hacia la baja con fuerza, eso es un breakdown, ¿vale? Existe, con esta estrategia, yo soy capaz de intentar, intentar calcular una probabilidad alta de que esa acción haga un breakdown, ¿vale? Y posicionarme justo cuando lo vaya a hacer. Para eso, ya os digo, busco acciones bajistas, que tengan el nivel de precio cerca del punto cero cero o punto cincuenta, porque son los niveles de precio más interesantes para buscar este tipo de rupturas de precio. Luego veo si hay presión en el BID, ¿vale? Y también me fijo en el TAS, que es esta ventana de aquí, que es el Time and Sales, Time and Sales, que es tiempo y ventas, ¿vale? Lo más que comúnmente se llama TAS, T-A-S, T-A-S, Time and Sales, ¿vale? Bueno, pues esta ventana me imprime en tiempo real todo lo que está pasando, todas las operaciones de compra-venta de un activo, del activo que estoy viendo en ese momento. Entonces, yo combino el gráfico, el gráfico, la posición del precio, la presión en el BID, en el Level 2, que ahora os contaré lo que es, y en el TAS, y en base a eso tomo una decisión en base a si yo creo que las probabilidades de que haga un breakdown son altas o no. Si todas mis reglas se cumplen, no quiere decir, y esto lo habéis visto y me he pegado golpes muy fuertes en directo y lo habéis visto todos, y los vídeos están ahí en YouTube, no quiere decir que la acción vaya a hacer un breakdown seguro, no. No, en trading no hay nada seguro, por eso os decía que no es una estrategia mágica, ¿vale? Esto es simplemente una estrategia que si la ejecutamos bien, y lo más importante, gestionamos bien nuestro riesgo, a largo plazo nos va a hacer ganadores, seguro, pero insisto, tenemos que gestionar muy bien nuestro capital, ¿vale? Y saber tener unas reglas de gestión del riesgo adecuadas, que también explico en el curso, por supuesto. Bueno, pues yo con esta ventana, esto es lo primero que yo veo cuando arranco la sesión. Si cuando llego no ha abierto el mercado, es decir, si aquí en este reloj no son las 9 y media todavía, estamos en pre-market, como os acabo de explicar, entonces me voy, lo primero que hago es en pre-market, digo, hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi sesión. Vamos a buscar acciones interesantes dentro de las activas, ¿vale? Entonces, lo primero que hago en pre-market es irme a las activas y las voy repasando, así. Y me fijo, cada vez que paso una, me fijo aquí en el level 1, esta ventana que veis aquí está compuesta por información de distinto tipo, esta información que se ve aquí en primer lugar es el level 1, esto es la ventana de trading, ¿vale? Donde yo puedo enviar órdenes a mercado, y esto es el level 2, estas dos columnas que hay aquí. Esta es la columna del bid, que son los compradores, la intención de compra, ¿vale? Y esta es la columna del ask, que esta es la intención que tienen los vendedores de vender a determinados niveles de precio. Todo esto lo explico en el curso también, ¿bien? Entonces, yo lo que hago es, voy pasando así a acciones y me fijo aquí en el level 1, ¿veis? Que aquí pone 15,9. Ese es el valor, el porcentaje de subida o de bajada de ese activo en este instante, ¿vale? De la sesión actual. Entonces, si yo estoy en pre-market, voy a ver las acciones que más volumen tienen, las más activas, porque son las que a mí me interesan ver, para ver si dentro de las que más se están moviendo hay alguna bajista. Porque yo solo veo acciones bajistas. Entonces, paso, voy pasando, fijaos, que aquí pone en Foxa, que es el nombre de la acción, pone 1%. Y bajo, Microsoft, por ejemplo, 1,4% arriba, no. Y sigo, y sigo, y sigo, hasta que veo esta, SQQQ, ¿vale? Esto es una acción. Y veo que está en menos 2,5% en pre-market. Entonces, veo que está en negativo. Y entonces, yo, con un análisis rápido del volumen y de las velas, decido si esa me la apunto. Y entonces, tengo una pantalla arriba en la que me apunto esa acción para estar viéndola. Para estar viendo cómo evoluciona solamente el precio, ¿vale? Entonces, yo veo, arriba solo tengo gráficos, no tengo ni level 2, ni el TAS, puesto al lado de cada acción. Pero yo solamente veo el gráfico y veo el precio. Si veo que el nivel del precio se acerca del .00 al .50, entonces digo, Traders, SQQQ, ojo, cuidado, que se aproxima al 0. Entonces, me vengo aquí a mi pantalla principal, la pongo y la pongo aquí en la pantalla. Y entonces, ya aquí, sí puedo ver con más claridad el precio, el gráfico del precio. Y lo más importante para mí, el level 2 y el TAS, ¿vale? Eso es lo que hago. Bueno, eso es lo que hago en pre-market. Luego también veo las activas del Nise. Para hacer lo mismo, la voy pasando. Mirad, por ejemplo, la primera, GG. Esta está en menos 3,3%. Esta es interesante para mí, porque antes de que abra el mercado, es una acción negativa, que es lo que yo estoy buscando. Y yo sé, porque me lo dice mi aplicación, esta plataforma, que está dentro del top 20 de las activas. Me dice, además me está diciendo, Pablo, del top 20 de las más activas del Nise, GG, GG, es la que más volumen está moviendo. Porque está puesta la primera, veis aquí, el número 1, la primera, la primera del Nise con más volumen es GG. Entonces, esa información para mí es valiosísima. Y además veo que casualmente es tan negativo. Lo veo aquí en el level 1, digo, coño, esta me la apunto. Esta me la apunto, esta hay que verla. Luego, no sé si me dará una oportunidad o no, pero está bajista y es la que más volumen tienen. Esta acción a las 9 y media de la mañana, hora local de Nueva York, cuando abra el mercado, esta acción se va a mover un huevo. Seguro que se va a mover, claro. ¿Vale? Por eso hay que apuntarla. Y seguimos. Y yo sigo y busco otras. De las positivas, como veis que estas son positivas, paso de ellas, porque no me interesan. ¿Vale? BAC, BAC, Bank of America. Esta es esta acción. 0,72. Bueno, pues yo veo cómo son las velas, veo el gráfico, veo el level 2 en pre-market y quizás me la apunte. No lo sé. ¿Vale? Esto es lo que hago cuando llego 10 minutos antes. Y cuando abre el mercado y abre la sesión, lo que hago es tener esta ventana aquí minimizada. Bueno, así un poco más pequeñita para que me quepa en pantalla. Entonces yo solo veo, y esto lo podéis ver en todos los vídeos, solo veo acciones de la columna de los Nasdaq, que son las perdedoras del Nasdaq, y de la columna los NICE, de las perdedoras del NICE. Entonces durante la sesión hago esto. Y hago, yo estoy viendo ahora las perdedoras del NICE. Yo sé ya que son perdedoras. Entonces las voy pasando y voy mirando el gráfico a ver si el precio está cerca del punto 0,0 o del punto 50. Y si eso ocurre, entonces me paro, veo el level 2, que es esto, el BID en concreto, la presión compradora. Veo el TAS y tomo una decisión de entrar buscando ese breakdown, esa rotura de nivel de precio hacia abajo. Eso es mi sesión de day trading. Esta es una herramienta importantísima, la ventana del top 20, que yo uso siempre. Y lo veréis en todos los directos que he hecho. Como os digo, esta plataforma ofrece varias cosas. En primer lugar, el gráfico. En segundo lugar, el TAS, que es el TMAN 6, esta ventana que veis aquí, con un montón de información. Pero para mí, solamente, a mí solo me vale la hora, que es esto, la hora y las sales de compra-venta. Es decir, la cantidad de operaciones, y luego por el color S, si es venta, si es roja, si no es roja, puede ser amarillo o verde. Eso es compra, ¿vale? Y luego están los números blancos, que son operaciones que se realizan a niveles de precios intermedios, que no están en el BID ni en el ASC. Y luego también, algo importante, la intensidad. Si yo veo que esto se mueve muy rápido, es porque hay mucha intensidad, mucho, mucho, mucha intensidad, mucho volumen. Hay mucho movimiento ahí, ¿vale? Cuanto más estresada esté una acción, más probabilidades hay de que haga un break, ¿vale? En esa rapidez, o sea, no solamente en los lotes, ¿vale? Y en el precio, sino en la rapidez y en el volumen, que me lo marca aquí debajo del gráfico también. Me fijo para decidir si las probabilidades de que haga un buen break son altas o no, ¿vale? Luego, esta plataforma me da esta ventana, que esta ventana en general, esta ventana, esta la voy a poner aquí para que la veáis. Esta ventana se llama ventana de trading, pero está compuesta, yo lo llamo, yo la suelo llamar malamente level 2, ¿vale? Pero no es así, es ventana de trading. Cada plataforma la he llamado de una forma distinta, pero es ventana de trading. Esta ventana de trading está compuesta por tres niveles en el que cada uno de ellos muestra distinto, distinta tipo de información. El primer nivel de información que te da es este rectángulo de aquí, ¿vale? En el que muestra el precio de la acción, el máximo, el mínimo, el sprint que te abre, que esto está genial, el volumen, tal. El porcentaje, si va arriba o abajo, ¿vale? Luego, la ventana para mí de trading, de verdad, es esta sección de aquí, donde yo puedo configurar mi cuenta, el número de shares, el tipo de ruta, el tipo de orden ha marcado, market, limit, rank, stop, estos limit, trailing, stop, tal. Esto lo explico en el curso también, ¿vale? Y si es DAI, el tipo de estrategia. Y luego los botones para poder entrar a operar. Y luego los botones de acceso rápido para ejecutar órdenes rápidas, que es lo que yo uso también, ¿vale? Y luego una tercera parte, que es esto, que esto sí es puramente level 2, esto es la profundidad de mercado, que es la intención de los compradores, por eso compradores es la columna del BID, y la intención de los vendedores, de vender un activo, una acción, a los distintos niveles de precio, ¿vale? Esto para mí es fundamental, este level 2 y el TAS, para mí es clave, para saber si debo entrar en una operación o no, ¿vale? Todo esto, la forma de interpretar el BID y el ASS, también lo explico en el curso, así que esto, a ver, entender todo esto es sencillo, no os asustéis, porque esto es normal, son muchos conceptos iniciales y puede parecer confuso. Y luego también, estar delante del gráfico y ser capaz de ver el gráfico, el TAS, el level 2, de una forma rápida, eso al final que sepáis que se consigue con el tiempo, eso es entrenar la cabeza, entrenar, entrenar, entrenar. Yo muchas veces comparo el trading como si fuera como los pilotos de aviación civil, ¿no? Los pilotos de pasajeros, ¿cómo adquiere experiencia? Pilotando, ¿vale? Volando, son horas de vuelo. Bueno, pues esto es igual, esto, el trading, adquieres cada minuto que tú estás delante del ordenador mirando al mercado, es un minuto más de mercado que tú adquieres, que tú añades, mejor dicho, a tu experiencia. Y eso es lo que hace que tu cabeza vaya asimilando la información de una forma correcta, ¿vale? Eso es lo que hace que tu cabeza se vaya mueblando. Por eso, este curso, o sea, en este curso yo creo que es un buen punto de entrada para que te acerques, te aproximes a este mundo si realmente lo quieres hacer, ¿no? A lo mejor haces el curso gratuito, repito, es gratuito, ¿eh? Es gratuito, además te regalo dos libros y tienes descuentos para usar esta plataforma si quieres abrir una cuenta real, ¿vale? Aparte del sorteo, que eso es otra cosa distinta, que también ahora, mientras grabo este vídeo, está activo, ¿vale? Pero que sepas que es una forma de acercarte a este mundo si realmente te gusta. Porque puedes hacer el curso y decir, buah, tía, a mí es que esto no me mola nada y no lo voy a hacer, ¿no? Pero, pero, si te gusta como a mí, pues es un mundo, un mercado financiero muy interesante para comenzar en el mundo del trading. Y esto lo puedes ver todos los días en mis directos, lo hago en directo todos los días y es realmente fantástico la comunidad que se monta ahí a diario. Así que, bueno, traders, espero que esta clase intensiva, esta masterclass de lo que es el trading, te haya gustado. Es difícil sintetizar todo, pero bueno, que sepáis que voy a intentar poner este vídeo todas las veces que pueda, porque lo voy a configurar de una forma, no va a estar siempre en la plataforma, va a estar ni en YouTube ni en Face, lo voy a poner de forma que todos los días, todas las mañanas se pueda estrenar esto para que captar vuestra atención y para que lo podáis ver y podáis participar en el chat. Yo no estaré en el chat, pero quizás delegue esto en otra persona para que os ayude a responder alguna de las preguntas que tengáis. Y, por supuesto, me podéis escribir a mi mail para preguntar cualquier duda que podáis tener sobre esto, ¿vale? De entrada, yo os invito que deis ese primer paso a suscribiros al curso, que está en curso-trading.com, es gratuito. Aprovechad ahora que también hay un sorteo abierto, también tenéis el enlace del sorteo dentro de la web de curso-trading, lo vais a ver cuando entréis claramente, y aquí en la descripción del vídeo también lo vais a ver, ¿vale? Es decir, no os preocupéis que toda esa información está fácilmente accesible. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta clase de trading, espero que os suscribáis al canal, porque ya os digo, somos el único canal que hace de trading en castellano, en tiempo real, con cuenta real. Todos los días ganamos, perdemos, sufrimos, lloramos, nos reímos y repartimos café y rosca gratis en el canal durante la sesión. Así que, ¿qué más se puede pedir, traders? Os espero allí. Suscribiros al canal, por favor, y suscribiros al curso. Un abrazo muy fuerte. ¡Chao, chao! Un abrazo muy fuerte.